Preguntarle, el Movimiento de Libre Tránsito de Sonora mantiene la toma de las casetas. Sus integrantes se han reunido con diferentes autoridades, incluyendo políticos, y han declarado a sus miembros que están por llegar a una solución. Preguntarle, presidente, por qué no se han podido rescatar las casetas de cobro tomadas desde hace mucho en Sonora. O sea, se ha hecho en otros estados y qué ha pasado con este operativo aquí en la entidad. Bueno, ya se tomó la decisión, ahora vamos hacia Sonora, ya se está trabajando en ese sentido. La secretaria de Seguridad ya tiene la instrucción para que se liberen todas esas casetas. Y aprovecho para enviar un saludo y un mensaje a los que están tomando las casetas, decirles que ya tenemos que regresar a la normalidad, como en todo el país, ya no se permiten que estén tomadas las casetas. Ya se liberaron las casetas de Nayarit, de Sinaloa y ahora Sonora, también en Baja California. Entonces, lo que quedaba o lo que todavía falta por liberar es Sonora, pero ya vamos a atender este asunto. ¿En qué va a consistir este operativo en Sonora? ¿Qué solución se va a llegar? Siempre con diálogo, convenciendo, no es usar la fuerza, es dialogar, convencer de que ya son otros tiempos. Es que antes, no hace mucho, la gente veía que podían cometer algún acto ilegal porque el gobierno daba el mal ejemplo. Si se dedicaban a robar los funcionarios, ¿qué decía la gente? Si roban al presidente, si roban los de arriba, ¿por qué nosotros no? Había un mal ejemplo. Entonces, ya no hay robadera. No se permite la corrupción, no se permite la corrupción de nadie. A lo mejor habría alguna justificación de decir, si los de mero arriba roban, ¿por qué nosotros no? Entonces, podemos decir, no hay ya tolerancia a la corrupción, no hay impunidad, sea quien sea. No se permite a nadie. Entonces, ya todos a portarnos bien. Ya nada más para precisar, presidente, ¿cuándo arrancaría este operativo de liberación de casetas en Sonora o en cuánto tiempo se plantea que ya estarían liberadas? Ya en poco tiempo vamos a informar para que se conozca más a detalle sobre esto. Pronto.